Bien youtubers, segundo video del día de hoy, seguimos con Don Teto, la verdad es que estoy como contagiado de música estos días, entonces, por eso dos videos de ayer y dos videos de hoy, entonces, esto es no digas lo siento y es una variación que es un poco rarita que le hice yo y espero les guste, no se les olvide, like, manita arriba, suscríbanse, las redes lo de siempre, y si les agrada comenten y si quieren más canciones en los comentarios, que todo eso en algún momento lo podrán ver en algún otro video. Y no te digas que todo va a ser como ayer, cuando prometes no cumples, te conozco bien, no te sorprendas si no entiendes la situación, es mejor que te acostumbres, se pondrá peor, yo te daré la solución, es hora de decir adiós, para que nadie salga herido. Y no te digas lo siento, cuando lejos sabemos, solo estás mintiendo, engañando al corazón, nos dolerá por un momento, no te digas lo siento, así sale el río. No pretendas que todo vuelva a ser igual, no soy el mismo brillante, lo vas a notar, te ilusiones pensando en lo que pudo ser, el tiempo lo cumple a todo, vamos a estar bien. Yo te daré la solución, es hora de decir adiós, para que nadie salga herido. Y no digas lo siento, cuando lejos sabemos, solo estás mintiendo, engañando al corazón, nos dolerá por un momento, no te digas lo siento, así sale el río. Y así creamos que podemos arreglarlo, nos damos cuenta que las palabras fueron en vano. Y no te digas lo siento, no te digas lo siento, cuando lejos sabemos, solo estás mintiendo, engañando al corazón, nos dolerá por un momento, no te digas lo siento, así sale el río. Y no te digas lo siento, así sale el río. Y no te digas lo siento, así sale el río. Y no te digas lo siento, así sale el río. Bueno, espero les haya gustado, no se les olvide, like, comenta arriba, suscríbanse, chao pues, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!